Muy buenos días, muchas gracias por el caluroso recibimiento que hemos recibido desde que hemos ingresado a esta institución educativa. Ver a los niñitos de inicial, cómo con tanto entusiasmo siguen las instrucciones de sus profesoras. Ver luego el sector del área deportiva, donde están con su indumentaria, con el equipamiento y accesorios correspondientes. Luego pasar por la zona de laboratorios con los alumnos poniendo en práctica lo que aprenden en teoría. Luego ver centros de cómputo completamente implementados, aulas con no solamente alumnos sino docentes muy comprometidos, con mucho entusiasmo, el auditorio, los patios. Es decir, una infraestructura que está acorde de lo que queremos para soporte y apoyo para la educación. Un saludo para las autoridades, para el gobernador regional, para las autoridades de educación, para el prefecto, para toda la comunidad educativa. Aquí los docentes, los principales actores de la educación, los docentes, los padres de familia y los alumnos. La razón de ser de todos. Nuestro esfuerzo es para que ellos reciban una educación de calidad. Yo agradezco a Marcela sus palabras, su presente, ese cuadro que resume todo lo que se ha manifestado y se ha dicho aquí por parte del Ministro de Defensa, de la Ministra de Educación, que nos acompaña. Pero adicionalmente también está aquí Ministra de Salud, Ministro de Energía y Minas, que vienen como parte de esta comitiva para interactuar con el gobierno regional, con sus autoridades y siempre que venimos para una actividad, que es el caso específico de ver cómo ha quedado esta institución educativa, poder también escuchar sobre otros problemas que tiene la región. No podemos solamente ver tema individual por cada tema. La problemática es múltiple. La situación es compleja y hay que atender de esa manera, de manera integral la problemática. Y por eso no es la primera vez que venimos a Tangna. Venimos muy seguido y como Presidente de la República he venido en varias oportunidades. Y así como he venido, he recibido al gobernador en mi oficina en Lima para atender este tipo de problemas, este tipo de inconvenientes que se dan en la propia administración pública y muchas veces dificultan la ejecución de los proyectos. Pero cuando hay voluntad de las partes, los problemas se resuelven. Cuando no existe, los problemas se acrecientan, aumentan, se hacen más complejos. Porque finalmente para eso estamos los seres humanos, para dar solución a los problemas. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en la región Tangna para consolidar su progreso y desarrollo en el tema de educación. Como ha visto, este proyecto debió terminarse el año pasado y no se terminó. Podríamos haber entrado a un entrampamiento legal y ponernos a discutir legalmente y dejarlo tres, cuatro años en procesos arbitrales. Pero sin embargo, hubo la voluntad de asignarle el presupuesto para este año, encontrar una salida administrativa y ahora con mucha satisfacción lo vemos concluido. De eso se trata. Encontrar solución a los problemas. Como tenemos que seguir insistiendo y apoyando y lograr que se termine, se concluya y se ponga en servicio a la población, por ejemplo, una obra tan importante para la región Tangna como el Hospital Hipólito Unano. Tenemos que... O sea, no podemos quedarnos en el entrampamiento de los problemas y tenemos que dar solución hasta concluir. Y es por eso que me acompaña la Ministra de Salud, precisamente para ver este tema y analizar esta problemática. Y así como tenemos que ver el problema de las instituciones educativas, el problema del hospital, el problema de la planta de tratamiento de agua potable, que es tan importante para Tangna, la carretera Tangna-Colpa-La Paz, que sigue avanzando, que ya se terminan unos tramos y que hay un tramo final que como fue mi compromiso el 28 de agosto, el próximo año lo concluimos para tener esta vía de acceso internacional. Pero no son esos todos los problemas. El tema comercial es sumamente importante. En función de coordinaciones que hemos hecho con la zona de tratamiento especial, la sofra Tangna, hemos dado normas y seguimos dando normas para que se siga favoreciendo el comercio que genera tantos puestos de trabajo. En consecuencia, estamos trabajando en todos los aspectos. Y también seguimos y debemos asumir ese compromiso. Estamos a la espera que el gobierno regional, como se comprometió, termine la elaboración del expediente técnico de la autopista que debe ir desde Tangna hasta la zona de Boca y Río, para nosotros poder hacer el financiamiento correspondiente y a partir del próximo año trabajar esta importante obra vial en beneficio para la región Tangna. Entonces, no es que venimos a Tangna solamente para una actividad que de por sí es importante y justifica ya nuestro viaje, pero tenemos que aprovechar esa oportunidad para ver toda una revisión de la problemática. Y así, en un interactuar franco, sincero entre el gobierno regional, el gobierno nacional, comenzar a atender los problemas. Es fundamental, el desarrollo no se puede hacer sin recurso hídrico y necesitamos también estar ahí haciendo el seguimiento de este proyecto tan importante como es el proyecto Vilavilane, el que va a conseguir traer aguas de la parte altoandina para aquí, para la población, para fortalecer también el sector agrícola. Hemos dado el presupuesto y vamos a estar ahí asegurando el financiamiento para que estos proyectos continúen adelante. En consecuencia, estamos trabajando de la mano con las autoridades, con problemas que siempre se presentan, pero con la voluntad, la fuerza y las ganas para resolverlos. Para eso nos han elegido, no para encontrar pretextos y dejar los problemas sin resolver. Nos han elegido y hemos asumido esa responsabilidad y acá están los ministros. Todas las semanas que nos reunimos en Consejo de Ministros, lo que les digo es estamos aquí para no dejar las cosas como están. Tenemos que cambiar la situación y lo estamos haciendo en el sector institucional con reformas importantes que hemos planteado al Congreso de la República, reforma política, reforma judicial. No podemos dejar, si las cosas no están funcionando, hay que cambiarlas y esa es nuestra responsabilidad como autoridades. No hay nada mejor para cambiar una situación que fortalecer la educación. La educación es la clave para el desarrollo, es la base, es el cimiento donde se apoya toda la estructura de una sociedad. Y entonces no nos cansaremos de hacer los esfuerzos necesarios para apoyar la educación. Y cómo no, resaltarlo eso desde Tangna. Tangna, que es una región que tiene los mejores indicadores del Perú en educación. Y entonces Tangna se convierte no solamente en un referente en las muestras de defensa de nuestra soberanía. No solamente Tangna es un referente del patriotismo que demostró, de la fuerza ante la adversidad. Todos los peruanos somos conscientes que después de 50 años de cautiverio, Tangna siguió ratificando su amor al Perú. Y es porque tiene valores. Y eso es lo que decíamos aquí con Marcelo, que aquí tenemos, y es ese reto de nosotros los peruanos y de ustedes los docentes, no solamente formar buenos estudiantes. El reto es formar buenas personas, que es mucho más grande. Sí, hay que ver la matemática, CTA, todos los aspectos netamente académicos, pero si eso no lo complementamos, que tengamos alumnos que valoren y respeten la democracia, la solidaridad, la transparencia, la honestidad, la puntualidad. Tantos valores que a veces no se toman y no se le dan importancia. Pero cuando juntamos todo eso, pasamos de tener buenos estudiantes a tener buenos ciudadanos. Y Tangna ha dado a lo largo de historia una muestra de ciudadanía que resaltamos y es un ejemplo que tomamos todos los peruanos. Así que, qué mejor manera y oportunidad de resaltar hoy, donde vemos la conclusión de esta magnífica obra de la institución educación educativa, héroes del pacífico. Ver precisamente que aquí en Tangna se ratifican los conceptos de amor a la patria, los conceptos de apoyo a la educación y los conceptos de desarrollo que todos queremos. Así que, gracias a Marcela, gracias a todos los estudiantes, los 1.300 estudiantes. Hay 6 aulas en inicial, 18 aulas en primaria, 15 aulas en secundaria, 1.300 estudiantes que están aquí formándose como futuros buenos ciudadanos que son precisamente la base y el futuro de nuestro país. Y gracias. Y como decía en el... Y solo para terminar, como decía en el cuadro que me han obsequiado hoy día los alumnos de la institución educativa y estando aquí en una institución donde el 30% de los alumnos son hijos de militares y el 70% son hijos de civiles, todos juntos, en una misma sociedad, tenemos que lograr alcanzar nuestras metas. Y ahí lo decía el cuadro, como lo dijo Bolognesi, hasta quemar el último cartucho. Así que, con fuerza, con convicción, los problemas que tenemos pueden ser grandes, pero la voluntad y el compromiso es más grande aún. Y aquí en Tangna siempre nos vamos renovados de esa fuerza para trabajar en beneficio, no solamente de Tangna, sino en beneficio de todos los peruanos. Muchas gracias.